Módulo 4 Ética y la axiología Mencionaremos los siguientes temas La ética en el contexto empresarial La ética en la actividad económica El sentido valorativo de la verdad Juzgaremos las principales posiciones éticas y morales en la economía de la empresa cuestionándonos sus puestos en forma crítica ante situaciones de conflicto social Tocaremos estos temas y más Bienvenidos y mucho saiz